El año de 1945, en la primavera, era evidente que la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su fin con el triunfo definitivo de los aliados. Los ejércitos combinados de los países aliados dominaban en todos los frentes. La invasión de Europa se había llevado a cabo con bastante éxito. Las tropas soviéticas habían desbordado las fronteras de la Unión Soviética y penetraban en toda la Europa Oriental. Había una concentración de fuerzas que caminaba hacia Berlín. Y era evidente que era cuestión de muy poco tiempo el llegar a la rendición final y definitiva, y el término de aquella horrible pesadilla que había agitado el mundo. En todos los periódicos del mundo se publicó una fotografía que fue muy famosa, en que aparecían tres personajes muy sui generis, juntos, que eran el presidente Franklin D. Roosevelt de los Estados Unidos, el primer ministro inglés Winston Churchill, y el secretario general y jefe del gobierno soviético, que era el mariscal Stalin. Esa fotografía de estos tres hombres recorrió el mundo como un anuncio de que comenzaba una nueva época. Fue la reunión que celebraron los tres en Yalta, y se consideraba que era una reunión ya no para discutir la guerra, que estaba llegando ya a su término, sino para ponerse de acuerdo sobre la paz. ¿Qué paz le iban a dar al mundo? ¿Qué organización iba a ser la que iba a dominar después de aquella larga tragedia? ¿Qué seguridades de un porvenir mejor para la humanidad iban a salir? Ese encuentro representaba a tres hombres muy distintos, con tres temperamentos y tres caracteres distintos, con tres situaciones políticas y históricas y culturales diferentes. El presidente Roosevelt era el presidente de la democracia americana, acababa de ser reelegido por cuarta vez presidente de los Estados Unidos, caso insólito, que nunca se había dado antes y que nunca se dará en el futuro. Churchill era un viejo político inglés experimentado, inteligente, audaz y valeroso, que había logrado sostener y mantener en las mayores dificultades a la Gran Bretaña, en los peores momentos de aquella guerra, hasta lograr que la ola cambiara de sentido y que se pudiera vislumbrar y asegurar la victoria. Y en esto tuvo él un papel inmenso. Y el otro era Stalin. Stalin era un hombre formado a la sombra de Lenin, uno de los fundadores de la Revolución Rusa, un revolucionario profesional, un hombre con una mentalidad totalmente diferente y distinta, y una concepción del mundo totalmente diferente y distinta a la de Churchill, y a la de Roosevelt. Y aún la de Churchill y la de Roosevelt no coincidían mucho. Churchill era un viejo Tory británico, heredero de todas las concepciones que habían construido el Imperio Británico, y Churchill era un demócrata a la americana, con una idea liberal de la política, con cierta visión del individualismo como finalidad final de la realización humana. De modo que eran tres idiomas, tres visiones, tres maneras diferentes. Pero sobre todo impresionaba en esa fotografía un hecho que es importante, y era el estado de agotamiento, de envejecimiento, en que aparecía el presidente Roosevelt. No tenía Roosevelt una edad muy avanzada en ese momento, tenía apenas 63 años, pero es evidente que los 12 años en que había estado en la Casa Blanca, y la época que le había tocado presidir, que fue una de las más difíciles del mundo, y su enfermedad lo habían ido agotando, le habían ido mermando facultades, y que se encontraba, evidentemente, en una situación de final. No podía uno hacerse muchas ilusiones o esperanzas los que habían aquel retrato de que Roosevelt podía durar mucho más, y que aquel cuarto periodo para el que acababa de ser elegido, lo iba a poder desempeñar ni mucho menos. Efectivamente, se estaba en las vísperas de su muerte, muy poco después, un mes apenas después, murió. Y allí terminó esa brillante carrera, y esa extraordinaria actuación. Precisamente, este año, el 20 de enero, se cumplen 100 años del nacimiento de Roosevelt. Nació el 20 de enero de 1882, en Nueva York. Es muy curiosa la vida de este hombre. Roosevelt pertenecía a lo que llamaríamos, era por su educación, por su familia, por sus antecedentes, un gentleman. Un hombre de la clase alta, de la nueva Inglaterra norteamericana, del estado de Nueva York. Gente muy refinada, culta, educada, rica, con poderosas conexiones políticas, que habían figurado en primera escala en muchos aspectos. Habían sido hombres de negocios, profesionales liberales muy distinguidos, él mismo era un abogado. Habían incurrido en la política, uno de ellos, su primo, Teodoro Roosevelt, había sido presidente de los Estados Unidos, y un presidente muy notable en su época. De modo que la familia, era una familia muy distinguida, muy bien colocada, una familia patricia, señorial, tradicional. Y a él le dieron esa educación, de un joven gentleman, una educación en las mejores universidades americanas, se graduó de abogado. Y desde luego, muy temprano, surgió en él la preocupación política y el interés político. Claro que surgió de una manera distinta a como lo hubiera podido esperar su familia. Su primo, Teodoro Roosevelt, fue presidente de los Estados Unidos, y fue el símbolo de la forma extrema de un republicanismo agresivo y afirmativo. En cambio, Franklin Delano Roosevelt va a ser lo contrario. Él va a ser un demócrata, va a militar en el Partido Democrático, va a mezclarse precisamente con gentes y con ideas que no eran las de su grupo social. De modo que esto va a contribuir en buena parte a que la gente de su grupo social lo considere una especie de tránsfuga, lo consideren un hombre que faltó a sus compromisos, que no correspondió a lo que se esperaba de él, y que más bien se convirtió en un enemigo. Y concibieron contra él odios inmensos que no se apagaron en mucho tiempo. En la época en que Roosevelt entró plenamente en la política, la mayor oposición vino de esos viejos grupos que habían sido los de su familia y los que habían estado más vinculados a sus orígenes. Esa primera tentativa de Roosevelt en la política lo lleva rápidamente a una alta figuración, llega a ser subsecretario de Estado de la Marina, figura prominentemente, parece que tiene un porvenir seguro, se ha casado con una prima suya que es una mujer extraordinariamente dotada, una mujer de extraordinario talento y personalidad que es su prima él y no Roosevelt. Tienen varios hijos. ¿Cuándo ocurre una desgracia de esas que uno piensa que terminan la vida de un hombre? Cuando Roosevelt tiene escasamente 40 y tantos años de edad, un día de verano que se está bañando en una playa, sufre un enfriamiento muy agudo, cuando llega a la casa tiene una fiebre muy alta, se desarrolla un proceso de poliomielitis y que termina por paralizarle las extremidades inferiores, las piernas, por toda la vida. Él no recuperó más nunca el movimiento de sus piernas y estuvo condenado a ser un inválido para el resto de su vida, es decir, a moverse en una silla de ruedas con unos aparatos terribles de hierro que le sostenían las piernas y con un par de muletas o con la ayuda de alguien para poderse mantener de pie. De modo que, lógicamente, allí debió terminar la carrera de este hombre. Era un hombre rico, era un hombre de clase alta, él ha podido retirarse sencillamente como un inválido que lo era y cerrar su carrera. Sin embargo, este hombre realiza allí la primera de sus grandes hazañas, que es la hazaña de voluntad de sobreponerse a la enfermedad, de sobreponerse a la invalidez, de sobreponerse a la impedimenta de no poderse mover, de ser un inválido, de ser un ser tarado, un ser clavado en una silla de ruedas, y lanzarse con más voluntad y con más energía que nunca a la lucha política. Y en esta nueva etapa que él inicia después de la enfermedad, en que hay una especie de vocación heroica de realización, Roosevelt llega a ser gobernador del Estado de Nueva York, que era entonces, y siempre lo ha sido, pero entonces es más todavía una posición política muy importante en los Estados Unidos, y que generalmente muchos veían como la antesala de la presidencia de la República. Siendo gobernador del Estado de Nueva York, va a ocurrir uno de los grandes acontecimientos histórico, político, económicos del mundo, que fue la famosa crisis de 1929, lo que se ha llamado el crash de la Bolsa de Nueva York. A fines de 1929, la Bolsa de Nueva York, que había venido creciendo a raíz de una especulación loca, en una especie de ola de prosperidad sin término, sufre un colapso en el que los valores se van al fondo, en el que en horas se pierden sumas gigantescas de dinero de los inversionistas, y en que comienza una crisis económica que trae como consecuencia la quiebra de centenares de bancos, de infinito número de empresas, y desde luego un efecto social inmenso de millares y millares y centenares de millares de hombres sin trabajo. De modo que se establece una situación de crisis, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, que fue la famosa crisis de 1929. Esa crisis afecta profundamente a los Estados Unidos, a todo su sistema económico. Hay momentos en que casi lo pone en peligro, en que se piensa que algo ha fracasado, que aquello no puede seguir así, que algo hay que hacer. Y es entonces cuando el gobernador del Estado de Nueva York, el inválido Franklin Delano Roosevelt, demócrata, miembro del Partido Democrático, resuelve presentarse como candidato democrático a las elecciones de 1932. Y gana la elección. De modo que este hombre llega a la presidencia de los Estados Unidos de 1932, inválido, frente a una situación caótica y amenazante para su país y para el mundo, y de inmediato con una inmensa imaginación, con una voluntad creadora asombrosa, comienza a tomar las medidas más extraordinarias y más desconocidas en su época. Lo primero que hace es hacer aprobar por el Congreso una ley que se llama el National Recovery Act, en el cual se le dan al Poder Ejecutivo unas facultades especiales y extraordinarias para tomar medidas de materia en materia económica y social. ¿Cuáles son esas medidas? Él empieza a crear empleo artificial. Es decir, empieza a emplear gente, aún a base de déficit del tesoro, para dar trabajo, para dar empleo, para que circule dinero en los Estados Unidos. Y los emplean en los menesteres más absurdos. Emplean gente para sembrar árboles, emplean gente para limpiar calles, emplean gente para lo que sea. Lo importante es darles algo que hacer y algo que ganar a aquellas inmensas masas sin empleo y sin esperanza. Luego, simultáneamente con esto, él comienza a inyectar dinero en la economía, a realizar inmensas obras públicas, muchas de las cuales transformaron la situación de regiones enteras de los Estados Unidos, como el proyecto del Valle del Tenesí. Todo esto trae como consecuencia un cambio de actitud. Se crea en los Estados Unidos un espíritu de cruzada. La gente ponía en las ventanas de los negocios un letrero que decía nosotros participamos, es decir, estamos tomando parte en esto. En lo que se llamó, en el lenguaje común y corriente, el New Deal, el nuevo trato, el nuevo sistema. Y era un nuevo sistema de vida política y económica desconocido. Hasta ese momento, el Estado americano, tradicionalmente, había intervenido muy poco en la vida económica. Había sido un productor de tranquilidad y de seguridad y había dejado que la vida económica transcurriera enteramente por la iniciativa privada. Es entonces, en ese momento, en el primer periodo de Roosevelt, cuando al contrario del Estado americano, se mete abiertamente en la economía, interviene en ella, crea empleo, pone a circular dinero deficitario, es decir, modifica las condiciones del mercado monetario y las condiciones económicas en general del país. De modo que es la primera vez que en los Estados Unidos se presenta un intervencionismo abierto. Claro que esto provoca la reacción de todos los ortodoxos tradicionales que ven con horror esto que está haciendo Roosevelt y que consideran que es una revolución y, en cierta forma, lo fue. El hecho es que Roosevelt, con estas medidas, se anticipa a lo que más tarde va a ser la filosofía económica del famoso economista inglés Keynes, que es la filosofía del gasto deficitario para alimentar la economía, para alimentar el mercado monetario y para transformar las tendencias restriccionistas que pueden ocurrir en una situación económica. Y eso lo hace con éxito. Cuando él logra el éxito y logra sacar a los Estados Unidos de este terrible marasmo y al mundo con él, de la gran crisis del año 29, él se transforma, claro, en una figura gigantesca. Todo el país que lo había visto llegar con esperanza lo ve entonces como un dirigente carismático y lo era. Era un hombre con un gran atractivo personal, con una extraordinaria simpatía personal, que sabía dirigirse y tratar el nivel de igual a igual con todos, que sembraba esperanza, que sembraba optimismo. Este hombre que tenía todos los motivos para ser pesimista, este hombre que en su propia vida había sufrido el tremendo impacto de aquella enfermedad destructora que había sido la parálisis infantil, se sobrepone a todo esto. Y se transforma en el símbolo del optimismo, en el símbolo de la creación, en el símbolo de la actividad. Pero cuando va a terminar el primer periodo de Roosevelt y él se presenta a la reelección en el año 38, la situación internacional empieza a descomponerse. Es el momento del surgimiento del fascismo en Europa, de la aparición del hitlerismo en Alemania. Todo esto configura un cuadro poco propicio. Él es reelegido con mucha facilidad y con un margen muy grande. Pero es en ese segundo periodo de Roosevelt cuando se presenta la Segunda Guerra Mundial, cuando en el año de 1939 ocurre este acontecimiento. De modo que a este hombre le toca, una vez enfrentado y en gran parte resuelto el problema de la gran crisis que afectaba a su país y al mundo y que él logra enfrentar con mucho éxito, se le presenta el segundo problema, que es el de un conflicto mundial evidente que va a abarcar el planeta entero y para el cual los Estados Unidos no estaban preparados. Además, los Estados Unidos traían una tradición, así como traían en materia económica una tradición de que el gobierno no intervenía en la economía. Y Roosevelt cambia esto. Él tropieza con una tradición muy sólida y muy vieja de que los Estados Unidos no intervenían en la política europea ni en la política mundial. Una tradición de lo que se llamaba muchas veces el aislacionismo americano. Es decir, los Estados Unidos desde Washington, que había dejado en su mensaje de despedida una recomendación de que no se mezclaran los Estados Unidos en las cuestiones europeas, se había mantenido esto. Y cuando el presidente Wilson, en la Primera Guerra Mundial, quiso que los Estados Unidos tomaran un papel más importante en los asuntos mundiales y creó la sociedad de naciones, esto finalmente fue rechazado por el Congreso americano que impidió que los Estados Unidos formaran parte de la sociedad de naciones que había sido creado por la iniciativa de un presidente demócrata americano, por Wilson. De modo que él se enfrenta con una tradición muy sólida de negación a participar en los asuntos europeos y en los asuntos mundiales. De modo que él tiene que vencer esa oposición. Él tiene que llevar a la mente de los Estados Unidos que los Estados Unidos son un país demasiado importante en el mundo para mantener fuera, mantenerse fuera y aislado y separado de los grandes acontecimientos que lo iban a afectar de todos modos. Pero no es fácil lograr esto. Él tiene que enfrentarse a toda esta situación. Y hay un momento que es muy difícil, que es cuando se presenta el final de su segundo periodo. Desde Washington hasta ese momento, ningún presidente de los Estados Unidos se había presentado por tercera vez a la elección. Washington no lo quiso hacer. Y aunque no estaba prohibido por la Constitución, esto se transformó en una regla no escrita que todos respetaron. Nadie se presentaba por tercera vez. De modo que cuando Roosevelt, ya comenzada la guerra en Europa, se termina su segundo periodo, él se siente en la necesidad de continuar aquella tarea, aquella obra, y lo siente en la gente que lo acompaña. Y él da el paso muy importante de por primera vez en la historia de los Estados Unidos presentarse a una tercera elección. Claro que esto despierta una ola de protesta de los que no están de acuerdo con él. Llaman a la familia Roosevelt, la familia real. Él lo caricaturizan como un hombre que aspira a convertirse en una especie de rey de los Estados Unidos. Se le ataca en toda la forma. Y surgió un candidato, además, en el lado republicano, que era un hombre de inmenso atractivo personal y que en un momento dado daba la impresión de que podía ganarle la elección a Roosevelt, que era el famoso Wilkie. Sin embargo, Roosevelt gana esa elección y es presidente por primera vez en la historia, por tercera vez consecutiva, de los Estados Unidos. En esa tercera presidencia de Roosevelt es cuando los Estados Unidos van a desarrollar la política que los llevará finalmente a intervenir en la Segunda Guerra Mundial. Esa política lleva muchas etapas en que Roosevelt se adapta a esas necesidades para ir venciendo la resistencia. Inventa el famoso sistema de préstamo y arriendo de armamentos para poderle dar armamentos a los países europeos que luchan contra el nazismo y particularmente a Inglaterra. Y por último, cuando ocurre el ataque a Pearl Harbor, a fines de 1941, los Estados Unidos se encuentran en plena Guerra Mundial. De modo que a este hombre le toca ese segundo inmenso esfuerzo de enfrentarse a una conflagración en escala mundial con un país que no estaba todavía plenamente preparado. Sin embargo, él logra transformar la economía americana en una economía de guerra, poner toda la inmensa capacidad de producción de los Estados Unidos al servicio de la guerra, alimentar y sostener el esfuerzo que estaban haciendo los aliados en Europa, tanto los occidentales como los soviéticos, anunciar que venía una nueva era para el mundo, la era de las cuatro libertades, porque él era un hombre que creía profundamente en eso. Era en el hombre común, en las libertades, en la necesidad de llevar la democracia a todos los niveles sociales, y veía la guerra como un camino para ese fin. Ese esfuerzo inmenso que Roosevelt realiza, lo realiza muy inteligentemente, claro, en medio de inmensas dificultades. En primer lugar, porque no todo el mundo veía muy claro qué podía pasar después de la guerra, porque no todo el mundo veía muy bien cómo podía llegarse a una alianza estrecha, sincera, estable, entre regímenes políticos tan antitéticos y excluyentes como el régimen soviético y las democracias occidentales. Todo esto planteaba interrogantes graves. Luego, porque el lenguaje que hablaban estos dirigentes políticos no era el mismo. Lo primero que le hace es acercarse a Inglaterra muy estrechamente y ayudar mucho a Churchill. El gran esfuerzo de guerra que hace Churchill no lo hubiera podido hacer sin el apoyo abierto y la simpatía profunda que tuvo Roosevelt aún antes de que los Estados Unidos estuvieran en la guerra. Y después que estuvieron en la guerra, se convirtieron en el arsenal de la lucha de las democracias. Los Estados Unidos volcaron toda su capacidad productiva en crear armamentos, transportes, todo el equipo necesario para poder enfrentar aquella inmensa máquina de guerra que había levantado Alemania. Y ese esfuerzo se realiza con la inspiración de Roosevelt, con la presencia de Roosevelt, con el carisma y la inspiración que este hombre representaba. En esas circunstancias él recorre varias veces los frentes, él va a Europa, él designa a los grandes jefes que van a representar finalmente el esfuerzo final de la victoria. Él decide, con el consejo de sus aconsejeros militares, la invasión de Europa por Normandía, la campaña de África del Norte. Él se enfrenta a problemas políticos graves y difíciles con los países europeos que habían estado en el dominio nazi y que ahora iban a recobrar su libertad. Se necesita esbozar una política para esa paz que viene y esa política que él esboza es la política de crear una gran organización mundial, es decir, resucitar la vía idea de Wilson, de la Sociedad de Naciones y crear las Naciones Unidas. Y dentro de esas Naciones Unidas, todos los países convergentes para asegurar la paz y para asegurar la democracia en el mundo. En ese sentido es cuando se celebra la conferencia de Yalta. Pero antes va a ocurrir que se vence el tercer periodo de Roosevelt y que entonces no hay más remedio sino que Roosevelt se presente para un cuarto periodo. Se presenta y gana. Es el único hombre que ha sido cuatro veces consecutivo a presidente de los Estados Unidos. Nadie lo fue antes, más de dos veces, y nadie lo podrá hacer en el futuro porque posteriormente se introdujo una reforma constitucional en los Estados Unidos que no permite que nadie sea presidente más de dos veces. De modo que él es el único que ha quedado en la historia con esta peculiaridad. Pero claro, un hombre que estaba enfermo, un hombre que había sufrido el esfuerzo gigantesco a que había sometido su espíritu y su cuerpo, estaba agotado, estaba consumido, se le veía físicamente envejecido de un modo extraordinario a pesar de que no era la edad para estar así. Y en esa reunión de Yalta ya a él se le veía en un estado de agotamiento que no presugiaba nada bueno. Allí en Yalta se encontraron dificultades muy grandes para establecer ese nuevo orden. ¿Qué iba a pasar con Europa? ¿Qué iba a pasar con aquellos países que habían estado ocupados por los nazis y que ahora venían a estar ocupados por el ejército soviético? ¿Cómo iban a decidir su futuro? De aquí han surgido muchas hipótesis y muchas explicaciones de que allí se hizo un reparto del mundo. No es cierto. Los testimonios más claros que existen y que comprobaron hasta nuestros días permiten negar completamente esta hipótesis. No hubo reparto del mundo. Lo que se hizo fue simplemente establecer reglas para que después de un periodo determinado se hiciera una consulta electoral y los países descubrieran el tipo de gobierno que iban a tener. Esto no se cumplió desgraciadamente en muchas partes por razones obvias que no vamos a analizar aquí. Y mucha gente ha pensado entonces que eso fue resultado de una especie de reparto que allí se hizo. No fue así. Pero sin duda influyó mucho en todo lo que pasó en Yalta el estado de ánimo en que estaba Roosevelt, su agotamiento, su fatiga infinita, su etapa final ya era un moribundo el hombre que fue a Yalta. Y así fue. Regresó a los Estados Unidos. En marzo hizo sus últimas apariciones públicas. Se retiró a reposar por unos días, cuando apenas tenía unos pocos meses de reelegido, a un lugar donde él iba con frecuencia porque le producía un estado de alivio de su dolencia de paralítico, en Warren Springs, en Georgia. Y allí le sorprendió la muerte el 12 de abril de 1945. Tenía en ese momento 63 años de edad. El impacto de la muerte de Roosevelt cuando ya la victoria era evidente, cuando faltaban muy pocos días para que los ejércitos aliados ocuparan a Berlín y faltaban pocos meses para la rendición del Japón, produjo un choque terrible en todo el mundo occidental. Un choque emocional profundo. Para no hablar de cosas que no he visto, sino de las que he visto, yo recuerdo cómo el pueblo de Caracas, cuando la noticia se publicó, se echó a las calles espontáneamente y se organizaron manifestaciones públicas de pesar por la muerte de Roosevelt. Y eso ocurrió en el mundo entero. Todo el mundo democrático, todo el mundo que había luchado contra el eje, vio en Roosevelt una encarnación de esa lucha y en su desaparición una pérdida casi personal. De modo que este hombre fue una figura excepcional de la historia, no solamente de los Estados Unidos, sino de la historia mundial por la influencia que tuvo tanto en su lucha contra la depresión del año 29 como en su actitud durante el tremendo conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Ahora que se cumplen los 100 años de su nacimiento, es una buena oportunidad para que el mundo recuerde esta gran figura, para que el mundo recuerde la inspiración de su lucha y de su orientación, su fe en el hombre común, su fe en la libertad, su fe en la democracia, su fe en los derechos humanos, su preocupación por que el Estado se pusiera al servicio de esos derechos. Y sin duda alguna, el gran cambio radical de la política de los Estados Unidos que ocurrió en su época, tanto en la actitud para luchar contra los problemas económicos internos como responsabilidad del Estado, como en su necesidad de intervenir abiertamente en la política mundial por ser una potencia de primer rango y no poderse aislar. Estas cosas son, sin duda alguna, herencias de la actitud que asumió Roosevelt. De modo que si hoy en día preguntáramos, ¿verdad?, cuáles son los más grandes presidentes que los Estados Unidos tuvo, sin duda alguna que uno de los primeros que habría que nombrar es a Franklin Delano Roosevelt, a este gentleman que parecía destinado a otra cosa que se transformó en ese inmenso líder de hombre. Y si nosotros pensáramos cuál es uno de los hombres que por su actuación ha influido más en la situación actual del mundo, en el mundo en que vivimos, en el mundo que salió en la Segunda Guerra Mundial, habría que nombrarlo también a él, entre los muy pocos que definitivamente influyeron en crear esa situación. Muchas gracias y hasta la próxima.